Respuestas de la ciencia. ¿Qué es el multiverso matemático? Una versión del multiverso que no está basada en las teorías físicas es la que conocemos como el multiverso matemático. Según esta teoría, la realidad física consiste en el fondo en objetos puramente matemáticos, números, funciones, ecuaciones, etc. Todas las estructuras formales que las matemáticas pueden describir serían entidades realmente existentes, como las ideas de Platón. Nuestro universo sería simplemente una de esas estructuras matemáticas posibles. Pero las otras estructuras son tan reales como la nuestra y en alguna de ellas habrá las fórmulas necesarias para que existan átomos, galaxias, planetas y filósofos de la ciencia. Jesús Zamora Bonilla, catedrático de filosofía de la ciencia en la UNED. Radio 5, todo noticias.